El ex subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Enrique González Tiburcio, fue vinculado a proceso por la posible falsificación de declaración, luego de que un juez federal determinó que existen pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco y Madero, que derivó en el presunto desvío de recursos públicos, es apócrifa. A petición de la Fiscalía General de la República, FGR, el juez federal Orlando Íñiguez Delgadillo impuso medidas cautelares, las cuales consisten en que el exfuncionario acuda a firmar a juzgados cada 15 días, así como no salir del país sin permiso de la autoridad judicial durante los siguientes tres meses. Es y es de su puño y letra, y no fue falsificada, concluyó la autoridad federal, por lo que continuará el proceso penal en su contra. Foto, Moisés P. A. B. L. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. De acuerdo con Animal Político, el imputado, quien fuera subsecretario de Ordenamiento Territorial durante la administración de Rosario Robles al frente de la Sedatu, es uno de los exfuncionarios de más alto nivel implicado en uno de los casos más grandes de corrupción en México, llamado la estafa maestra. El día de ayer, González Tiburcio acudió a la tercera audiencia del caso realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, donde su defensa ofreció pruebas para comprobar la supuesta falsificación de su firma, mientras que los abogados de la Fiscalía hicieron lo propio. Con información de Reforma, Animal Político y Diario de Colima Foto, Animal Político Foto, Moisés P. A. B. L. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments Gracias.